La empresa Chaos Marketing Digital presentó su segundo informe de proyección electoral para los comicios del 2021, luego de una investigación a través de redes sociales donde se mida la preferencia de los usuarios en cuanto a los candidatos a consejos municipales, a diputados de la Asamblea Legislativa y el Parlacen. En el municipio de San Miguel el alcalde Miguel Pereira encabeza la lista con 10 puntos arriba de su adversario principal, situándose como el preferido. El partido San Miguel aparece que en la cabecera el FMLN o el candidato Miguel Pereira como tal tiene el 52.6%, gana un 43.4%, PCN un 3.7% y Arena un 0.2%, en nuestro tiempo un 0.1%. Esto que dejaría a Miguel Pereira con 38.999 votos, o sea, estaría consolidándose como el triunfador. Este estudio lo que hace es recolectar toda la información que se dice en redes sociales sobre cierto candidato y que está actualmente generando interacción entre los usuarios, logrando así un resultado en base a la relevancia y popularidad. Lo que nosotros mostramos no es un estudio de opinión, no es una encuesta, sino nosotros llevamos tres años en la formación de una herramienta que lo que hace es un monitoreo de las redes sociales de los actuales, de los que ahora son actuales candidatos a diputados, candidatos a alcaldes. Y de esta misma manera, como hacemos el monitoreo de las redes sociales, también hacemos un monitoreo de todos los comentarios que se vierten en la web, positivos y negativos de ellos. Y entonces, la innovación es que nosotros, a través de esta herramienta, podemos hacer una proyección electoral que determina quiénes podrían ser o quiénes son los más allegados o los más cercanos a obtener un resultado electoral favorable para ellos. Además, según la proyección, el resultado de diputaciones logradas por cada partido en la Asamblea Legislativa quedaría así. Arena con 23 diputados, Nuevas Ideas con 21, el FMLN con 15, Gana con 8, Nuestro Tiempo 7, PCN 4, PDC 3, Vamos 2 y 1 no partidario. Para Noticieros TVM informó Michelle González.